Hola amiguitos, en esta oportunidad le presento a Rigo, un perrito super especial de la granja de la familia Pega Mie. Rigo es un perrito muy divertido, que tiene un barril, granjeritos, y allí dentro de su barril encontrarás todo tipo de objetos que tú puedas imaginarte, no te pierdas las aventuras del barril de Rigo en nuestro canal de Youtube, dale like a nuestras publicaciones, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestras publicaciones para que cada día seamos más granjeritos pertenecientes a la comunidad de la granja de la familia Pega Mie.